Buenos días, transmitimos en directo para comunicar una noticia de última hora. Hoy, 8 de mayo de 2020, fuentes ánimas nos han filtrado información del avistamiento de una dancing queen, Young and Sweet, Only 17, salvaje. Nuestro equipo de investigación ha ido a primera hora de la mañana en lugar de los hechos para recabar información. Esto es lo que ha descubierto. Les dejamos con el reportaje. Carlina Mandarina, Mateo Soto, Calda, Carlson Mike, Baby Gorilla o Max Maxwell son solo algunos de los muchos nombres por los que se la conoce. Pero, ¿quién es en realidad la persona que se esconde detrás de la leyenda? Su nombre real es Carla Garnades Jiménez y esta es su historia. Nace un día 8 de mayo de 2003 en la ciudad de Madrid, en una familia de media cuna. Nace a la sombra de su hermana mayor, Andrea, conocida mundialmente por ser la más genial princesa hada. Nacer en esta familia solo podía prometerle una vida de éxitos a este pequeño bebé. Era un bebé muy tranquilo. Pero no sabemos lo que pudo pasar. Existen varias teorías sobre dónde se encuentra el inicio del declive de esta pequeña. Las dos escuelas de pensamiento más destacables son los pelosetistas y los curistas. Los pelosetistas ubican el inicio de la caída en el día que Carla decidió hacerse este corte de pelo. En cambio, los curistas piensan algo muy diferente. Para ellos, todo empieza el día en que este vídeo vio por primera vez la luz. Yo de primera era una cura. Bueno, de pequeña quería ser cura porque iba tanto a la misa que dije, pues ya está, voy a ser cura. Luego me capturaron unas brujas, ¿vale? ¿Y qué más? Y me echaron una voz al corazón y salió para ser un esqueleto. Y al hacer fuerte esto, saca los huesos. Y eso es lo que quiero contar, que es que ahora los chicos los escueletos me gustan. ¡Oh! ¡Que me mato! ¡Ya! A partir de este vídeo, la Iglesia Católica publicó un comunicado en el que prohibían a Carla pertenecer a la Iglesia y practicar la fe cristiana. Esto fue un duro golpe para ella, quien no pudo ni siquiera informarse sobre los símbolos más básicos como, por ejemplo, el Cordero de Dios. A pesar de este duro golpe, no tardó en recuperarse y en seguir con su vida gracias a la ayuda y el apoyo de sus grandes amigas. Hola, sí, buenos días. Sí, perdón por las pintas, es que vengo de raba y no he dormido. ¿Cómo? ¿Pero esto no es la entrevista para Fabric? ¿Cómo que sí conozco a Carla? Carla. Carla, la hermana de Andrea. La guapa de las hermanas, ¿no? Ostia, sí, 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 la conozco, por favor. ¿Me estás diciendo que no puedo hablar mal de Carla? ¿Y entonces qué quieres que diga? No lo sé, yo pienso, pero es que está difícil la cosa, eh. Yo soy Paula, soy una genia, sí. Yo soy Andrea y soy una princesa de Saganda, como lo podéis ver. Y bueno, vamos a hablar de Carlina, Carla o como la queréis llamar. Pues sí, la conozco desde que tiene cero años hasta ahora que va a cumplir catorce. ¿Cómo? No. O sea, no, no, mi Carla no cumple esa edad. No, tiene catorce años y está en segundo de la ESO. He dicho que tiene catorce... Sí, me alegro de que he todo arreglado y que sepas que tiene catorce años. La conozco de toda la vida, ya que me ha tocado aguantar la hermana pequeña a la que se le caían los bocos y lloraba todo de gato, pero bueno. Mi relación con Carla es... es rara de explicar. A ver, somos como dos señoras victorianas. Sí, nos conocimos en un campeonato de palas. Jugábamos en contra y fue una competición súper reñida. Ella perdió, pero ganó una amiga genial. Carla y yo nos conocemos desde hace muchos, muchos, muchos años. Y bueno, la historia de cómo nos conocimos es un poco larga, pero vamos, se puede asumir en que las dos éramos actrices principales del musical de Michael Jackson. Sí, sí. O sea, el de Michael Jackson, en el de Gran Vía, ese. Y pues las dos actuábamos en una de las canciones más importantes que tenía el musical, que era la de Thrillero. O sea, no os imagináis el público ahí, en ese momento, cuando nos veían aparecer ahí, nos desaparecíamos, nos entrábamos a bailar, el público estallaba, se levantaba, aplaudía, nos gritaban, guapas, guapas, Carla, tía buena. Y mucho más, muchísimo. ¿Y de qué conozco a Carla? Pues mira, resulta que nuestros padres hace como... ¿Cuántos años tenemos? Carla catorce, yo dieciocho, sí, como dieciocho o veinte añitos, decidieron venirse a vivir aquí a un descampado que se llamaba Moratalaz, pero que vamos, que de Moratalaz tenía el campo. Y se vinieron aquí a vivir como unas chabolas en tiendas de campaña, no sé exactamente qué había. Y pues no sé cómo salió, pero construyeron una pedazo de urbanización con piscina y todo, ¿sabes? Pero una piscina de la puta hostia. ¿Qué pasa? Que en la piscina hay un problema, que es que hay aforo y es de una diva. Entonces nos tenemos que estar todo el día cambiando. Pero bueno, la verdad es que está muy guay y pues eso resulta que coincidimos en la misma urba y pues la llevo viendo desde que más o menos era un feto. Bueno, eso fue hace ya un montón de años. Desde entonces hemos vivido tantas cosas. No le hemos estado famosas, he de decir. O sea, antes sí, bueno, se puede decir que sí, ahora no tanto. Antes sí que nos paraban por la calle, nos pedían autógrafos, fotos, nos gritaban. Pero es que ahora ya no. Y mejor. Porque Carla y yo somos chicas un poco que no nos gusta llamar la atención, somos más bien discretas y no nos gusta gritar, ni reírnos alto, ni nada de eso. Entonces mucho mejor. Por eso mismo terminamos dejando el musical. Somos también que nos cansamos de todo, la verdad. Dos personas que nos gusta cambiar. Cuando ese feto empezó a hablar, que fue como a los 13 años, más o menos, que puedo decir así alguna palabra coherente, pues empezamos a jugar a superhéroes. Sí, sí, era gente muy rara. Paula, su novia Paula y ella son un poquito... Luego está más Aroa, Andréa y yo que somos un poquito más decentes. Pero bueno, supongo que hay que aceptar a todo el mundo. Y pues jugábamos a superhéroes. Incluso a veces me hacían grabarles películas y escenas extrañas. Pero bueno, me daban palomitas. Entonces, en fin... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De hecho, recuerdo nuestro viaje a México como si hubiese sido ayer. O sea, ayer el verano pasado. Sí, el vuelo se nos hizo súper corto, como un viaje en metro de Artilleros a Elgazpi. Maravilloso. Maravilloso. Yo estoy convencida de que, aparte de todos los vídeos que hay en los que se cae, se le cayó alguien de los brazos. Pudo ser a mí en un momento que metré por cogerla o mis padres que nunca lo han admitido, pero estoy segura que algún golpe se dio porque esta chica no es muy normal. Hemos tenido una trayectoria laboral juntas muy larga, muy larga. Algunos de los trabajos más destacados que hemos tenido es que después de musical abrimos una tienda, tiendas picolín, era de las mejores de Madrid, la verdad. O sea, vendíamos alimentos, animales, joyería y luego lo ampliamos al cine, teniendo varias sesiones al día. O sea, era lo que digo, de las mejores. Pero la cerramos. No todo para siempre y la volvemos a cerrar. Profesionalmente, a ver, es que es complicado trabajar con una persona de 7 años. Que abrimos un hospital de Barbies polioperadas. Nuestra especialidad era arreglar piernas. Profesionalmente, a ver, 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 a ver. ¿Te duele mucho? Sí. ¿Te corta la pierna? Vale. ¡A la pierna! ¡Una flaco! ¡A que te pego una patada! ¡A que te pego yo otra! ¡Te pego, eh! ¡Te pego una patada! ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¡A que me cabe tu chancla, eh! ¡Pues mira, el mismo pie tenemos! ¡Adiós! Pero también hacemos alguna que otra mechita. Es raro, ¿no? El hospital, pero éramos modernas. Y esto. Y luego ya lo cerramos también. Nos cansamos de todo. Pero ahora que me acuerdo. Hace poco montamos nuestra propia productora de cine. Ya te como film. Si tenemos grandes títulos de películas pensados, por ejemplo. ¡Fruéstrame con tutoldo! ¡Fango negro! ¡Flotadores como tiburones! ¡Santo perro! Y nos metimos de fondo en el mundo del arte. Y nos especializamos en el arte rupestre. Sí. Tenemos muchas obras, la verdad. Pero la más conocida es la pared de nuestra urbanización. Esa es nuestra obra más conocida y más destacable. Nos quedó divina. O sea, podéis ir porque todavía está y la podéis ver. O sea, no la hemos borrado. No, pero nuestros mayores éxitos son dos. Marisol no entiende. Y la mejor de todas, aclamadísima por la crítica, es Max Maxwell. O sea, es que esa película marcó un antes y un después en la historia del cine. Hola. Hola. Soy Max Maxwell. Un señor... Un perturbador. Dios mío. ¿Cómo? ¿Qué Max Maxwell es un personaje? Juraría que todas las veces que nos batimos en fiero duelo fueron reales. ¿Acaso no es real la cicatriz que dejó en mi poderoso abdomen con su toldo mortífero? Y si no, es que yo también soy un personaje producto de la imaginación de un genio del guión como Spuala Soles. ¿Qué tonterías dices? Esta querida Carla está como una puta chota, hermano, pero como una chota que dices, pero es que... Una locura. Pero eso a la vez es su mayor virtud para mí, porque yo no me imagino ya un verano sin ella. O sea, es que no lo puedo conseguir. Miren, al fin y al cabo somos un grupo, somos como un edificio en el que si falta alguien se derrumba todo, ¿sabes? Y Carla es como el pilar central, es como nuestro bebé, nuestro... Para mí, la mejor cualidad que tiene es que está loca. Su mente no funciona como debería y la verdad es que a mí me hace mucha gracia, pero es un poco preocupante a veces. Y Carla es como una combinación entre sinceridad y alegría en estado puro. Y se deja hacer cualquier cosa, o sea, es que el otro día la saqué de la nevera para un medio, o sea, es que me dejó de sacarla de la nevera, ¿vale? Y es una persona que nunca te va a decir que no a cualquier plan, que siempre va a estar con una sonrisa o cualquier plan disparatado que digas... Oye, hacemos esto. Ella siempre va de cabeza, va a ser la primera y la primera que te anime. Ya sea ir a una exposición de Stranger Things y terminar comprando pelis en el sex de Barbie, por supuesto. Bueno, luego hay otras cosas que no le gustan tanto, como que le toque a Simon. Mira, 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 mira. No entiendo por qué. Te presentas a Simon. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ella me da golpes porque no le gusta, y bueno. Ir a dar una vuelta y terminar en el cine, o incluso ir a ver Coco a casa de Paula y terminar con unos furcios y unas cuantas caídas. Es una gran bailarina. Su paso estrella es el pino. Se llama así porque ella lo llamó así. Cuando bailaba decía que iba a hacer el pino. Y bueno, ella lo intentaba y se ha quedado como su paso. O sea, además es una gran llorona. Siempre me dicen que soy yo la que llora porque yo lloro en público. Carla llora sin que nadie se entere. Y bueno, hace poco vino a mi habitación llorando porque un actor que le gustaba mucho había subido su número de teléfono a redes sociales para que le mandaran mensajes. Mesajes que ella mandó y los cuales nos cobraron. Es un pequeño moco que llegó para cambiarnos la vida a todos, la verdad. Nos la puso patas arriba. A mí me descolocó totalmente, pero bueno. Y no sé. Empezó siendo mi juguete. A ver que había que limpiarle el culo y darle cremita porque cagaba mucho y tenía el culo rojo. Como los monos. Pero luego poco a poco se terminó convirtiendo en mi persona favorita. Porque se ha ganado el puesto. Es que aunque no queramos se mete ahí y ya no sale. Esta chica, no sé. A mí me encanta discutir con ella. No sé. Es que nos desahogamos. Nos odiamos un rato en que mamá lo odie. Y al día siguiente estamos como una rosa tan contentas y yendo a tocarle las narices a la otra. Porque nos encanta. Hemos nacido para eso. Para tocarle las narices. Yo soy su payaso personal. Todo lo que hago le hace gracia. Todo el día riéndose de mí. Y aunque yo le digo que pare, la verdad es que me gusta. Porque siendo que tengo una fan. Y a mí los fans me encantan. Yo es que doy todo por ellos. Carla es la mejor actriz que he tenido nunca. Y no lo digo porque sea la única. No, no. Es mucho más que eso. Su capacidad de improvisación es simplemente magnífica. Bueno. Esas bombigas que se están encendiendo no son farolas. Sino son fantasmas que viven ahí dentro. Porque los viejos los capturaron y los metieron en esas lámparas. Ahora os quiero contar una historia también del bosque encantado que sucedió en esa rampa de ahí. Bueno. Uno fue corriendo por la pelota y se le corrió en las denumbres acantarillas del bosque encantado. Y dice que los fantasmas viven ahora con su pelota. Todas estas ventanas que se ven por aquí son las ventanas de los dientes. De esta manera, Carla, la de los mil nombres, la de las muchas edades, la que dice Ni, ha conseguido forjarse una gran reputación en el mundo entero. Gracias a sus aportaciones al arte y a la cultura como actriz de renombre, al ámbito de la filosofía y la religión como profeta, monja, comunista, platónica y cartesiana, portadora de los 30 litros de agua, y al mundo de la prensa rosa como amante indiscutible de Alex Turner. A esta gran persona le dedicamos este reportaje con motivo de sus 7 y 10 cumpleaños. ¿Qué le diría a Carla ahora mismo si estuviera aquí? Pues mira, Carla, si estás escuchando esto, lo primero, lo de que estás como una puta chota era broma, ¿sabes? O sea, es que me pagamos por decir esto. Pero sí me gustaría decirte que muchísimas felicidades, que felicidades por cumplir otra vez los 14, pero este año en mitad de una pandemia mundial. O sea, estos 14 son como ¡boom! Y que te echo muchísimo de menos, que os echo muchísimo de menos, que la mejor época del año es el verano y es porque estáis vosotras, si no, no sería igual. Aunque sea un desastre y pase por aquí como una unidad de día, realmente os quiero muchísimo y te quiero muchísimo a ti. Y que te prometo que vamos a intentar pasar un verano de la hostia dentro de lo que cabe, aunque haya que rajar la lola de la piscina o lo que haya que hacer. Y que muchísimas felicidades, bebito. ¿Qué más de 7? Que muchas felicidades, que felices 17, todos sabemos que son 14, te guardamos el secreto. Que espero que estés pasando un día genial dentro de lo que cabe. Y que ojalá estar ahí contigo y estar ahí todas celebrándolo como todos los años hacemos. Pero bueno, por las circunstancias no se ha podido. Así que lo celebraremos. Porque un verano sin ti y sin las chicas es un verano perdido. Y aunque nos cierren la piscina y aunque se alargue esto un poco más, lo vamos a celebrar los cumples y va a ser el mejor verano de nuestras vidas. Os lo aseguro. Y que... no sé, que te quiero. Carla, primero que todo, si las circunstancias de este vídeo te parecen extrañas, quiero que sepas que no es porque he vuelto a grabar al día siguiente de haber grabado lo primero que has visto. Porque no ese es el caso. Y mucho menos porque no te hubiera grabado una felicitación. Eso, qué tonterías dices, pero cómo se te ocurre. No. Lo que quiero decirte es que no sé cuándo estás viendo esto, si lo sé, el 8 de mayo, pero la pandemia sigue aquí y estamos bien. Ya llegará el día en el que pueda verte y comer arroz chino y tallarines y un kebab todo el mismo día, todo a la vez. Y pues que... muchas felicidades, felices 7 años por 5 años consecutivos, es increíble. Creo que tienes el récord mundial de persona con 7 años más longeva del mundo, creo. Habría que mirarlo. Bueno, y que... feliz cumpleaños. Y que te quiero mucho, 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 mucho. Que estén en homenaje. Carly, esto va por ti, ¿vale? Que eres el mejor regalo que me han dado nunca. No sé. Porque me hace reír hasta cuando nada me hace gracia. Y tú haces que me ría con poderes o yo qué sé. Por los collejones que me das por todo. Porque es que no hay motivos. Tú vienes, me das un collejón y te vas. Por acompañarme en la experiencia de Tatus en casa. Una gran aventura, la verdad. Mi pie sufrió consecuencias. Por tocarme las narices como nadie en el mundo sabe hacerlo. O sea, solo tú eres especialista en eso. Te podrían dar un título universitario. No sé, Carly. Por las pelis de Barbie. Por el campamento al que tenemos que ir. Al campamento que va a llegar ya. Ay, Carly, qué vergüenza. Es que vuelvo a estar pasando por ti. En fin. Gracias por sujetarme la botella. Y Carly, porque me quieres como... Nunca pensé que nadie me iba a querer nunca. Porque, Dios mío. Es que, no sé. Porque eres tú. O sea, simplemente por ser tú. Porque eres lo mejor. Porque... Yo qué sé, tía. Porque eres única. Porque eres mi bebé. Lo vas a decir siempre. Y cada vez que pienso en cuándo te quiero. Vendrán ganas de llorar. Porque me explota el corazón. Te quiero mucho, ¿vale, Carly? Y yo siempre voy a estar aquí para ti. Aunque esté en la otra punta del mundo. O lo que sea. Que te quiero mucho. Mucho, mucho, mucho. ¡Felicidades, bebé! Esto ha sido todo por hoy. Vuelvo mañana para más noticias de última hora. Les dejamos con la película de la semana. José contra el Espíritu Santo. Una venganza súper gay. ¡Felicidades, bebé! ¡Felicidades, bebé! ¡Felicidades, bebé! ¡Felicidades, bebé! ¡Felicidades, bebé! ¡Felicidades, bebé! Friday night and the lights are low Looking out for a place to go When they play the right music Getting in the swing ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!